En el marco de la celebración de los Héroes de Septiembre, en el municipio de Nandaimes se realizó un maratón desde la Casa de los Héroes y Mártires hacia el sector del barrio de Donatán González. En este maratón participaron los estudiantes de diferentes escuelas e institutos de Nandaimes organizados por la Federación de Estudiantes de Secundaria y la Juventud Sandinista, en coordinación con las autoridades municipales y la dirección del Frente Sandinista. En esta hermosa jornada participaron unos 300 estudiantes, quienes una vez en el barrio de Donatán González, las autoridades municipales se dirigieron al parque de este barrio, donde develaron un monumento con una placa donde se puede leer a nuestros héroes y mártires. Compañero, Donatán González Morales nació en 1952 y cae en combate en Nandaimes el 18 de septiembre de 1972. El pueblo de Nandaimes honra tu sacrificio y tu amor por nuestra Nicaragua bendita y siempre libre. En Crónica TN8, Giovanni Sevilla.